Voy a matar a ese bastardo. Lo que tienes que hacer es ir al departamento y recuperar el disco. O, bueno, encontrar otra evidencia de que Victoria sostiene una relación amorosa con ese ranchero. Arriaga y Victoria se van a arrepentir. Es inaceptable que ese infeliz haya regresado como su guardaespaldas. Hasta se atrevió a desafiarme. Amorcito, no puedes permitir que ese ranchero karateka te falte el respeto. ¿De verdad qué le pasa a Victoria? Si Arriaga se te puso al brinco es porque su relación con ella le está dando poder. Tengo que ponerle freno a esta situación. ¿Y qué piensas hacer? Todo mundo se va a enterar de que Victoria es una adúltera y que ha metido a su amante a mi casa. Si entregas el video que tienes a la prensa, la vas a desprestigiar. El problema es que ya no tengo esa grabación. ¿Cómo? La guardé en la caja fuerte, pero Aníbal se la llevó. No, 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 no puede ser. ¿Y ahora? Algo se me tiene que ocurrir. Lo único que te aseguro es que ese par no se va a dar. No se va a volar de mí en mis propias narices. Yo estoy contigo, amorcito, pero por favor no me tengas tan abandonada. Mi bebita y yo te necesitamos. Tientra, tenemos que guardar las apariencias. Entiende que mis visitas pueden despertar su eficacia si eso no me conviene en estos momentos. Está bien, tienes razón. Y no quiero ser un motivo más de preocupación para ti. Bueno, en principio debes tranquilizarte y actuar con la cabeza fría. Te aseguro que voy a capitalizar la situación. Y si Victoria se quiere divorciar de mí, en ese divorcio le voy a sacar hasta la risa. Con o sin video, la noticia de tu infidelidad se va a saber. ¿Te acuerdas de mi amigo Almazán, el periodista? ¿Qué le contaste a Teo Almazán? Le platiqué de ciertos detalles de tu vida amorosa. Eso es una infamia. No puedes hablar de suposiciones. Verdades, Victoria. Él va a publicar el afer que sostienes con tu guardaespaldas. Todo el mundo se va a enterar de cómo la conocida empresaria Victoria Balvanera le ha sido infiel a su marido. No tienes límite, Nelson. ¡Eres un desgraciado! Fue suficiente. Lo escuché todo. Te advertí que te comportaras como hombre. Pero pasaste por alto mis órdenes. Ahora tú y yo vamos a ajustar cuentas. No hay marcha atrás. Teo Almazán va a publicar la nota. ¡Nelson! ¡Nelson! Déjalo, papá. Recuerda que tu corazón está débil. Tu salud es lo más importante. No, no te preocupes. Estoy muy bien, no hay problema. Tranquila, Victoria. Lo del periodista Almazán lo soluciono yo a como dé lugar. ¿Pero cómo, papá? Así como recuperé el DVD que estaba en poder de Nelson, voy a impedir que la prensa te destroce, hija mía. Dicen que guerra avisada no mata soldado. Fue un error ponerte sobre aviso a Victoria. Cuando la bomba explote, los medios te van a pedir una evidencia que sustente lo que dices. Sabes que esa prueba ya no la tengo. A ver, ¿y qué hiciste con el disco? Se lo acabo de entregar a su dueño. ¿El renciero karateka? ¿Qué te pasa, cretino? ¿Por qué hiciste eso? Se acabaron los chantajes, Kendra. Amorcito, para mí que... Que tu suegro le entregó ese disco a Victoria. Y como al parecer a esa parejita le gusta hacer grabaciones candentes de sus encuentros, de seguro lo guardaron en su nidito de amor. ¿Cómo que en su nidito de amor? Amorcito, el departamento de Victoria es donde ella metió vivir a Arriaga. Y ahora que él ya es viudo, es el lugar ideal para sus encuentros. Voy a matar a ese bastardo. Bien, lo que tienes que hacer es ir al departamento y recuperar el disco. O, bueno, encontrar otra evidencia de que Victoria sostiene una relación amorosa con ese ranchero. Tienes razón, voy a pedirle a Salsero que se ocupe. No, 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 no. Es mejor que también te cuides de él. De un tiempo para acá me he dado cuenta que Arriaga y él se han hecho buenos amigos. ¿Entonces qué pretendes? ¿Que sea yo el que fuerce la chapa? Claro que no. No, Victoria seguro tiene un juego de llaves, ¿no crees? Ella seguramente usa su copia para verse con ese tipo. No será fácil quitársela. Pero estoy seguro que Tomasina tiene otro juego de esas llaves. Ahora tienes que tomar las debidas precauciones para meterte al departamento que ocupa Arriaga. ¿Por qué había que tomar precauciones si es el departamento de mi esposa? Al enemigo lo dañas más si lo agarras por sorpresa. Ellos confían en que no tienes pruebas. Si sospechan lo contrario, el señor Aníbal puede mandar un ejército de guaruras detrás de ti. Eso es verdad. Por eso tienes que llegar al edificio pretextando, por ejemplo, que vas a buscar a la profesora de piano de Niki. Alguna vez la mujer de Arriaga me comentó que vivían en el mismo edificio que ella. Perfecto, hermosa. Así poder entrar sin levantar sospechas. Está por demás decirte que ese tal Teo Almazán no debe volver a trabajar en ninguno de los periódicos de tu propiedad. Sí, sabía que podía contar contigo. No te imaginas cuánto me congratulo de haberte apoyado cuando tuviste aquel funesto periodo de vacas flacas. Yo también te mando un fuerte abrazo. Espero verte pronto. Nelson es un estúpido. No tiene idea que aparte de manejar la mejor agencia de publicidad de este país me deben favores los más poderosos. El problema está solucionado, Victoria. Ningún diario o revista va a publicar la nota de Teo Almazán. ¡Ay, papá! ¿Qué hiciste? Tiene una llamada a mi buen amigo Blancarte y congelamos el problema. ¡Ay! Gracias, papá. Aunque no estoy segura de que Nelson se dé por vencido. A costa de lo que sea quiere desprestigiarme. Ah, descuida, hija. Descuida. Estoy preparado para enfrentar cualquier situación. Confía en que Nelson ha dejado de ser un problema para ti, hija. Ay, papá. Qué bueno tenerte. Toda la vida me he esforzado por darle lustre a nuestro apellido. Por ningún motivo voy a permitir que un idiota con iniciativa lo venga a empañar todo el día. ¡Ay, papá! De ninguna manera, hija. Ay, te quiero, papá. Mmm.